Este es el precio por defender nuestro parque central. Estamos trabajando en la segunda fase de recuperación. El parque no es de nadie. El parque es de todos. Será un centro de arte y lectura, un espacio familiar para los ampedranos. No descansaremos hasta recuperar este espacio para todos los ampedranos.